Hola amigos de Radio Informativo Guamantla, soy el químico Lorenzo Reyes. Yo soy la licenciada Minerva Hernández y los invitamos a ver nuestro programa Hablando de Salud. Donde abordaremos temas interesantes como obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Por Radio Informativo Guamantla. No lo olvide. Síganos. ¿Qué tal amigos? Es un gusto saludarlo como todos los miércoles en este inicio del mes tercero del 2017. Qué bueno que está con nosotros y ojalá este año nos favorezca con su atención. Y ya sabe que estamos a disposición de ustedes. Ustedes pueden marcar al número celular 247-104-4416. Mío, tu número celular, licenciada. 247-100-4741. Aquí, gracias a Tlaxcala.tv y Radio Informativo Guamantla, estaremos hablando de salud. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, pues, ¿qué te parece? Antes de iniciar este, el tema que hemos elegido para comentar con ustedes, quiero hacer yo un, pues, nada más una, ¿qué será? ¿Un chisme? Un comentario, un comentario. En esta semana que pasó, fue un joven que es un candidato a trasplante de riñón porque una de sus hermanas generosamente le va a donar el riñón. Y, este, fueron al laboratorio, obviamente Santa Raquel, y este joven comentó que uno de sus hermanos, casi poco mayor que él, le iba a donar su riñón, pero al hacerle los estudios al joven estaba también con daño renal. Entonces, dos de sus, dos hermanas de este, de esta en esta familia van a ser las donadoras de un riñón para estos jóvenes. Y, bueno, que, que lo hable, que, pues, solamente en la familia puede haber tanta generosidad, pero el problema es ligado a esto, o sea, ligamos los eventos. En días pasados tuvimos, este, la grata compañía de unas amistades, la licenciada Edna, el ingeniero Jaime Carrasco, y unas amistades, la, los doctores, el doctor Pablo y la doctora, no recuerdo su nombre, nos hablaban de que ellos han estado haciendo estudios sobre la incidencia de insuficiencia renal en el estado de Tlaxcala, y para sorpresa de ellos, pues, casi Tlaxcala se ubica, no solamente a nivel nacional, como uno de los, de los lugares donde más problemas renales hay, sino que casi a nivel mundial, Tlaxcala, entonces México está ocupando otro triste primer lugar. Y es importante, Químico, que, para los padres que nos, que nos están viendo, decirles que los niños no están tomando suficiente agua, entonces necesitan tomar agua, están tomando mucho refresco, se están deshidratando. Sí. Entonces están dañando cada día más el riñóncito. El riñón, sí, y no solamente eso, sino que, pues, no han podido determinar cuál es la causa exacta. Causa principal. Que si el agua, que si los alimentos, si los productos químicos. Bueno, sí hubo un análisis químico de los que comentaban estos científicos, donde decían que habían detectado presencia de metales pesados en el agua analizada. Lo que no han, nos han dicho las autoridades es qué recomendaciones debemos tener o qué tipo de metales pesados. Bueno, realmente nosotros, como población, deberíamos de, debiéramos de exigir las autoridades como, pues. Es complicado, Químico. Es complicado, es un problema político muy complicado. Pero, pues, yo creo que vamos a invitar a uno de esos investigadores. A un experto. Para que, pues, en la medida de lo que ellos han visto, pues, alguna recomendación que pudieran hacer para tratar de empezar a atacar este problema por todos lados. Es un problema tan grande que ya nos ha rebasado. Sin embargo, todos tenemos la participación. Antibióticos químicos que también se le suma a la automedicación. Entonces, es importante que los papás, pues, no abusen del medicamento. De antibióticos, analgésicos. Que pongan a los niños en manos del médico. Y solo que se considere necesario el tratamiento. Sí. Y el reseguimiento, porque a veces lo interrumpen. Claro. Y entonces empiezan a tener situaciones. Pues, ¿qué te parece si hablamos algo sobre las, la comunicación? Es un fenómeno muy, muy importante. Y, este, mira, yo afortunadamente encontré un, un, este, un artículo. En el cual nos. Bueno, oye, vamos a hablar de el uso de. El teléfono. El uso y el abuso. Es adicto a su teléfono. Ay, que eso, ¿cómo se le llama a una? Soy teléfono adicto. Soy fonadicto. Sería también normofobia químico. Pues, sí, mira, aquí en este resumen que nos da, este, el doctor. Marcola dice que en promedio las personas, en promedio las personas revisan sus teléfonos inteligentes 150 veces al día. O lo que es lo mismo, cada seis minutos, casi en promedio, las personas están revisando su teléfono. Ahorita quería yo hacer el experimento. Son prácticamente casi tres cuadras de donde venimos, en nuestro domicilio, hasta la dirección de esta, de esta, este, televisora. Esta estación. Entonces, quería yo ver cuántas personas encontraba yo, este, entretenidas con su célula. Hacer un, una especie de encuesta, así, a ojo de buen cubero. Pero, entonces, y muchos de ellos, de estas personas entrevistadas, dijeron que no podrían ya vivir sin su teléfono de llamadas, su teléfono celular. Fíjate, Químico, que hablar de este tema resulta muy difícil y quizás complicado, porque lo único que, el objetivo que nosotros perseguimos es que los jóvenes, los niños, los padres, los adultos, reflexionen un poco sobre el uso y el abuso de esta tecnología, porque está causando adicción, adicción en todo el mundo, este Químico. Y, y el problema, la problemática aquí es que se incrementa en mucho el riesgo, tanto de sufrir un accidente, por la distracción, porque vas contestando los WhatsApp, te distraes. Entonces, entonces, tienes una, una distracción, visualmente estás. Sí. Afectando tus, 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 a veces la, auditivamente o cognitivamente. Y se incrementan un ochenta por ciento los accidentes. Tanto se incrementa para que tú los ocasiones o para que sufra uno, ya sea caminando, un accidente, una caída, un atropellamiento. Sí, un choque con un poste o con otra persona. Sí, sí, ese es muy expuesto y fíjate que los expertos dicen que si, si no nos alejamos del teléfono, si estamos pegados al teléfono, nuestro organismo va a estar en el modo de lucha o huida, o sea, va a estar tenso y lo que nos hace que estemos conectados y cansados todo el tiempo. Fíjate químico que sí, esta normofobia nos produce ansiedad, nos produce estrés, entonces estamos completamente ligados, digámoslo así, a una tecnología que muchas veces no es necesaria químico, a veces nada más es abuso. Sí, fíjate que también hay un documental donde lo hicieron en China para ver la adicción a los teléfonos de los jóvenes, donde casi que estaban viendo videojuegos casi las veinticuatro horas, sin comer, sin dormir, o sí, sin ir al baño. Y piensan que afuera, el mundo real no existe, que es falso, que lo que ellos están viviendo en esos juegos, esas distracciones, es la vida real. Fíjate también químico que produce inflamación, la tendinitis, y es un dolor generalizado en los tendones por el abuso excesivo también del celular. Sí, sí, está como cuando la computadora quedaba del túnel carpeano. Entonces, no usar el teléfono a la hora de la comida y limitar, publicar en las redes sociales, es muy peligroso por muchos lados que se le vea. Entonces, habría que ponerle límites, pero ya los jovencitos que ya puedan usar celular. Sí, porque en otros países el uso de los celulares es a partir de 15 años, y aquí vemos niños químicos de kinder, de primaria, que están utilizando los celulares. Entonces, estamos hablando que a partir de 12 años, ellos deberían utilizar su celular saliendo de la secundaria. Sí, por aquí fíjate que eso de las redes sociales, tristemente hay un caso, o son varios, pero yo conozco uno de más, de más proximidad. Una jovencita con su celular estableció contacto con un joven y después este estúpido sujeto abusó de la joven, se citaron y esto. Entonces, se expone a los jóvenes a muchas cosas. Los padres debemos de estar muy atentos y a menos que sea necesario limitarles. Y fíjate que ahorita que decías un poco de la desconfianza y quizás nos salgamos un poco del tema, el día de hoy que estábamos en la ciudad de Puebla, en el estacionamiento de, donde se paga todo lo de ese grupo, se ve todos los trámites para visas, pasaportes. Es el edificio, recuerdo ahorita, no recuerdo el nombre. Llegó una persona y nos hizo un, o sea, nos llamó, yo me seguí caminando, el biólogo iba con nosotros y otra persona más, Andrea, y se acercó a ella para, y le dijo, este, ya se van, ¿no? Pues que sí, ya nos vamos. Y dice, quiero que si me apartas ese lugar. Dice, súbete, súbete, te llevo a donde está tu auto. Entonces el biólogo dijo, no, yo me voy caminando, te aparto el lugar. Entonces tenemos que ser bien desconfiados, químico, porque ya después cuando estábamos los tres platicando dijimos, pues no sabemos de qué se trata. Claro. O sea, te subes, arriba no sabemos cuánta gente más, y era una persona. Entonces mucho cuidado porque se han dado grandes sorpresas. Sí, ahora los malosos están con mucho ingenio, van más adelante que las autoridades y que nosotros, con toda la malicia que tengamos como padres, ellos se las ingenian, entonces hay que estar muy cautos. Pero mira, seguimos con nuestro tema, y cuántas veces no en un restaurante llega uno y ve a una persona que llega con tres o cuatro miembros de la familia, y cada quien saca su celular y empieza, y entre bocado y bocado están, cada quien contestando, están en su celular. Hay gente que casi se come el celular. De hecho se lo han comido. ¿Sabías que la radiofrecuencia o la radiación no ionizante que emiten los celulares podrían tener daño, efectos dañinos en los tejidos cerebrales? Supuestamente continúa el análisis, porque estas empresas de tecnología telefónica, esta industria perversa, hizo un análisis químico, y pues hasta mayo del dos mil diez dijeron, no, pues no hay, no hay tal efecto, no hay situaciones difíciles de salud que pongan riesgo. O sea, eso es muy ingenuo creerle a estas empresas, que sabemos que su interés es vender, que todo mundo, incluso el recién nacido, ya tenga su celular, ya nazca con su celular en la mano. Esa es la mentalidad, entonces, todos los estudios serios que hay de personas, de científicos honestos, de científicos comprometidos con su papel real, que es de dar a conocer todos sus descubrimientos, porque al fin y al cabo ellos han estado estudiando universidades pagadas con los impuestos de los ciudadanos, muchos de ellos se compran, se dejan comprar, se venden. Sí, justamente es eso, fíjate que en mayo del dos mil diez, después de una investigación, dijeron, no hay conexión entre el cáncer y la telefonía, pero definieron como niveles altos de exposición cuando se utiliza media hora al día, durante diez años, ese es el, pero realmente no se está utilizando media hora al día químico, se está utilizando los trescientos sesenta y cinco días del año, las veinticuatro horas. Entonces, el problema aquí es que se incrementa el riesgo de tumor, de tumores cerebrales, que se le llama glioma, entonces, si se está utilizando todo el día, si ellos dijeron, no, pues se incrementa el riesgo durante diez años el riesgo, pero se está utilizando todo el día, entonces el riesgo se duplica o se triplica. Sí, no, no, se magnifica mucho ese riesgo. Ahora, recordemos que los niños, sus huesitos todavía no consolidan, son más frágiles, están más hidratados, transmiten bien estas ondas electromagnéticas o de radiofrecuencia de las que tú hablas, y llegan a impactar, entonces, estos jovencitos están sufriendo muchos problemas. Y fíjate, químico, que has tocado un tema bien importante, bueno, tú dijiste de los niños, porque este estudio del cual yo les estoy comentando, no incluyó a niños y jóvenes ni teléfonos inalámbricos, o sea, está mañosamente… Sí, están editados, están hechos para que con lenguaje engañoso puedan decir, como conclusión, en este estudio se nos dice que no hay daño por el uso de los teléfonos, punto, pero ya son adecuados a ellos. Entonces, los niños ya ahora también tienen dispositivos digitales, y sus ojos permanecen atentos a estas pantallitas, en lugar de que se les enseñe a socializar. Entonces, se crean una situación social y emocional muy conflictiva. Y fíjate que tú decías de la conclusión, químico, no demuestra con certeza, pero debemos hacer una pausa, un análisis o una reflexión acerca del uso y el abuso de esta tecnología que diariamente estamos exponiendo a los niños y sobre todo a los jóvenes. Y la problemática aquí también, químico, es ¿qué tanto impacta en las embarazadas? Sí, te imaginas, el feto está… o el futuro bebé que van a ser… no, no el futuro bebé, el bebé que van a ser a futuro, está en un medio líquido. Y entonces ahí las ondas llegan y se preparan, entonces están llegando al bebé. Por eso también es muy peligroso el abuso de los ultrasonidos. Si ya se pasó el diagnóstico para ver si el niño está bien, viene en buena posición, si no tiene algún problema, bueno, pues ya no están viendo a cada semana o a cada ratito cómo viene el bebé, porque son también unas radiaciones de radiofrecuencia que les pueden… Ahora, fíjate, aquí dice una investigadora, dice, la única diferencia entre la adicción digital y otras adicciones es que esta es un comportamiento socialmente tolerado. Es una adicción y todas las adicciones son malas. Pues sí. Todas las adicciones son malas y en este caso, pues es socialmente tolerado y a veces hasta los padres facilitamos a nuestros hijos que se compren el mejor celular, el de última generación, el tan complicado, sí, se estimulan. Fíjate, químico, que la Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Canadiense, ellos dieron algunas recomendaciones. De cero a dos años, ningún contacto con el celular, porque el riesgo a padecer problemas en el cerebro se triplica. De tres a cinco años, restricción, por lo menos una hora. Sí. Y de seis a dieciocho años, dos horas al día. Entonces, ¿por qué? Porque amenazan la vida de los niños, amenazan su salud y ellos están hablando de la posibilidad de prohibir el uso de estas tecnologías digitales. Sí, sí, fíjate, este artículo que yo estoy comentando es de este febrero de este año. Nos dice aquí en un encabezado, el New York Times, que es uno de los periódicos de Estados Unidos con mayor resonancia en todo el mundo. Dice, leo textual, el acceso casi universal a la tecnología digital desde muy temprana edad está transformando a la sociedad moderna en formas que pueden tener efectos negativos en la salud física y mental, desarrollo neurológico y relaciones personales, sin mencionar la seguridad de nuestros caminos y banquetas. Lo que tú decías, van... Los accidentes, Van, este, muy... La distracción. Distraídos con su, con su aparato, chateando. Y fíjate que la mayoría de las veces, pues son cosas intrascendentes. Yo alguna vez venía en el transporte público de Oriental hasta Huamantla, cerca de una hora por las paradas que viene siendo el autobús. Entonces, una persona, todo ese camino, hablando por teléfono. Y yo me bajé aquí en Huamantla, el camino, el camión seguía hasta Tlaxcala, hasta donde iría, a lo mejor y siguió, este, exponiéndose a la radiación. Y fíjate que sí, químico, ojalá que las personas seamos conscientes. A mí me ha pasado lo mismo, o sea, de, venimos de regreso de México y no te dejan descansar, si estás enfermo, todo el tiempo estás escuchando la conversación, o están ahí con la luz, la luz blanca del celular es muy molesta, y sobre todo cuando ya apagaron el... Sí, no, ojalá y usted se dé cuenta, o ya lo sabe, bueno, pues no está por demás comentarlo, que si alguno, algún miembro de su familia, o usted mismo, dice, pues ahorita que está oscurito, pues voy a ver mi... Es más riesgo. Es muy problemático porque están teniendo problemas en los ojos. Uno dice, ah, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Pues sí pasa y sí llegan a afectarse. ¿Por qué esa luz blanca químico le dice al cerebro que es de día? Que es de día. Entonces lo estamos afectando. Altera todo nuestro... Nuestro sistema. Nuestro ciclo circadiano, sí. Además porque el cráneo, en el caso de los niños, no es suficientemente grueso, entonces nuestro sistema es, no está, bueno, en el caso de los niños no está tan desarrollado, y fácilmente, químico, fácilmente está penetrando la radiación en su cerebro. Sí, fíjate aquí, continuando con las estadísticas, ya habíamos dicho que cada seis minutos una persona, en promedio, a lo mejor usted no lo ocupa rara vez, pero la mayoría ya como promedio, cada seis minutos están viendo su teléfono. Y casi el 80% de los adolescentes revisan su teléfono, cada hora 72% siente la urgencia de responder inmediatamente. Sí, los usuarios de celulares entre 18 y 24 años intercambian un promedio de 109.5 mensajes de textos por día, lo que da una cantidad de 3.200 por mes. Esto estamos hablando de Estados Unidos. Redúzcalo y extrapólelo a nuestra población. No podemos extrapóleros. Va a ser lo mismo. Entonces, pues el negociazo de las empresas de comunicaciones, nada más por el mantenernos, dice que comunicados, pero en realidad estamos incomunicados de la persona que está codo con codo con nosotros. Y de hecho se habla, se habla de que entre más comunicada está la persona, ya sea en las redes sociales, vía WhatsApp, con la tecnología, están más solos que nunca. Sí, y fíjate nada más esto. En el 2008, más de mil peatones visitaron las salas de emergencia después de sufrir lesiones mientras caminaban y utilizaban el celular para hablar o escribir. Y desde el 2006, este número se duplicó con respecto a los años anteriores. Sí, o sea, esto no, usted lo ha visto a lo mejor en la televisión o en su mismo celular, cómo personas van caminando y tienen una serie de accidentes. Y se atraviesan sin fijarse. Fíjate, químico, que además de la contaminación que nosotros estamos emitiendo, porque estamos calentando la tierra con el uso. El calentamiento global. Estamos contribuyendo al calentamiento global. Esta contaminación electromagnética es una exposición excesiva a nuestro cuerpo. Y además, químico, no sé si tú te des cuenta, pero estamos matando a las abejas. Así, matando a las abejas. Sí, estamos no solamente a las abejas, sino también a las mariposas y a otros insectos. Y estamos muriendo lentamente. Son tan útiles que son parte de la ecología de las cadenas alimenticias, que además tienen una misión muy importante que cumplir. Pero nada más, fíjate, en el 2010, los peatones que sufrieron lesiones mientras utilizaban sus celulares representaron unas 1,500 visitas a salas de emergencia. Otro dato del 83% de adultos de los Estados Unidos que tienen celulares, cerca del 73% de ellos envía mensajes de texto. Alrededor del 31% de esta cifra prefiere mensajes de texto a hablar por teléfono. Y un autor publicó un recordatorio de que cada vez que las personas se agachan para ver sus celulares, le ponen mucha atención a algo que realmente no tiene importancia. Es tan absurdo como si alguien estuviera armando un rompecabezas mientras su hija estuviera dando un discurso de graduación. O sea que perdemos lo valioso por algo que no tiene la mayor importancia. Sí, porque irónicamente o paradójicamente el ser humano nunca estaba tan comunicado químico. Sí. Y está mermando esa integridad y esas relaciones personales. Ya no se dan de cara a cara. Ahora todo es vía WhatsApp, redes sociales. Sí, mira, esto aparentemente traía una ventaja. Y sí, era una ventaja tal vez en un principio. Por ejemplo, cuando no había estas comunicaciones, estaban en pañales los teléfonos, pues tenías que escribir. El correo tardaba un buen tiempo. Y no sé el correo de otros países, pero el de la galaxia de la que hablo, pues era muy tardado, ¿no? Y llegaba, ya las noticias llegaban ya. ¿Al destiempo? Sí, los telegramas que eran más rápidos también llegaban con su demora. Sin embargo, esto que nos hizo darnos más tiempo, bueno, en lugar de ir a Puebla o a México o a otra parte del mundo, pues con un telefonazo ya arreglé mi asunto. Entonces, ya ese tiempo que yo iba a estar lejos de mis seres queridos, de mi familiar, de mis familiares, pues lo voy a pasar con ellos. No, no es cierto. Mira, el New York Times observó, en nuestro mundo digital, el uso moderado debe ser el sello distintivo para una relación sana con la tecnología. Uso moderado. Uso moderado. Muchos de nosotros nos hemos convertido en esclavos de nuestros dispositivos que supuestamente tenían el objetivo de liberarnos, darnos más tiempo para disfrutar la vida y a las personas que amamos. En cambio, estamos constantemente bombardeados por sonidos, timbres y canciones de los celulares que nos alertan de mensajes a los cuales nos sentimos obligados a ver y responder inmediatamente. Y eso es lo que pasa a veces con las famosas cadenitas, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Y ya, para no quedar fuera del grupo. Sí, estoy bien, ok, saludos, bendiciones. Pues es interascendente, ¿no? Fíjate que en este mes pasado tomé una decisión sabia porque estamos en los grupos de televisión para estar comunicados, de radio, y decidí, Químico, darme de baja de esos grupos porque hay ocasiones en que, para pura tontería, y entonces yo pienso, bueno, realmente no me interesa estarme angustiando, estoy dañando mi salud, me están radiando, y decidí decir, no, gracias al grupo. Interascendentes, le diría. Porque no se oiga. Fíjate, Químico, que hay una autora de un bestseller, Alon Togeder, que se llama Juntos en Soledad. Esta investigadora estuvo haciendo ese análisis en la sociedad estadounidense, en los jóvenes, y ella dice, cada vez son más los jóvenes que sufren ansiedad cuando no tienen el celular en sus manos. Sí. Entonces, es algo que sí nos debe preocupar como sociedad. Estamos los seres humanos bombardeados de tecnología, pero estamos abusando de esa tecnología química. Sí, por ejemplo, la tecnología celular probablemente nos ha hecho la vida más fácil y, pues, infinitamente más entretenida, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de, primero, pues, es un servicio que está cobrado, no es gratis. No es gratis. Es un daño a la salud, es un daño al planeta, por los calentamientos, es una contaminación con las pilas que ya no sirvan. Con estar cargando el celular, eso requiere desgastar, o sea, usar energía, y esa energía es producida por la quema de muchos miles, miles, miles de barriles de petróleo para producir la energía. Para producir. En muchos casos, todavía no tenemos la eólica u otro tipo. Entonces, esa energía está produciendo un calentamiento global, el cual está derritiendo los polos, y ya los… Tal vez no nos lleguen mucho esas noticias, no conviene a nadie que lleguen. Llegan cosas más intrascendentes que nos quieren hacer, este, poner la venda en los ojos para que no veamos la realidad y nos ponen algo donde veamos cosas fantasiosas. Pero, pues, sí, los científicos serios están muy preocupados por el deshielo. Sí, Químico, y fíjate que, además, no tan solo el uso de estas tecnologías, porque sí, o sea, Turkli, que es un investigador también serio, nos decía, a pesar de las infinitas posibilidades que brinda esta tecnología, porque es maravillosa, Sí. Esta, esta termina, esta termina erosionando la capacidad de estar solos. Sí. O sea, en completa soledad. Y ya lo había dicho esta autora, ¿no? Sí. Juntos en soledad. Bueno, juntos en soledad. Entonces, estamos acompañados y nos sentimos solos. Y eso genera muchos problemas. Mira, por ejemplo, un investigador, un psiquiatra, dice, utilizar el teléfono inteligente antes de acostarse tiene efectos perjudiciales tanto en su cerebro como en su cuerpo, ya que prácticamente libera toxinas de sus células. Y debido a la exposición de la luz de las pantallas, es lo que tú decías, la melatonina no se libera como debería con el fin de ayudarle a dormir. La melatonina nos se libera cuando ya empezamos a tener sueño y nos tenemos que dormir a la más tardar a las nueve de la noche. Ya debemos estar en los brazos de Morfeo. Entonces, uno dice, oh, bueno, estoy despierto de todos modos. Y otra vez recurre al celular lo que estaría empeorando, su privación del sueño. Y el sueño es una de las cosas que debemos de tener para conservar nuestra salud. Así es, químico. Y si le sumamos más casos, por ejemplo, esta hipersensibilidad electromagnética que sufren algunas personas, tan solo es un síntoma, pero los científicos serios están preocupados y dicen, además de esta hipersensibilidad, hay ansiedad, hay depresión. Entonces, son muchas las situaciones que se padecen de salud si seguimos químico abusando de esta tecnología digital. Sí, sí, usted se levanta en la noche y pues dice, bueno, estoy despierto, voy al baño a tomar un vaso de agua o de leche o de lo que quieran. Ah, pues estoy despierto, pues veo qué hay en el celular. Y entonces ya empiezan ahí a afectarse su salud. Fíjate, también nos dice Collier, es un trabajador socialclínico, dice, si no contamos con espacios abiertos y tiempo de inactividad, el sistema nervioso nunca se apaga. Está constantemente en un modo de lucha o huida. Estamos conectados y cansados todo el tiempo. Incluso las computadoras se reinician, su teléfono también se apaga y se reinicia, pero nosotros no hacemos eso. Sus conexiones con otros seres humanos, conexiones de la vida real, no digitales, que nos nutren y nos hacen sentir que somos importantes, las estamos pasando por alto. Sí, porque definitivamente no debemos condenar a la tecnología. Yo creo, Químico, que estos daños severos a la salud, sinceramente creo que los seres humanos tenemos que empezarnos a educar. Sí, dejar a un lado las comunicaciones digitales y hacer las comunicaciones personales. Ahorita también viene una cuestión muy importante, porque las comunicaciones digitales no generan relaciones fuertes, que nos hagan sentir amados y respetados. Y tan bonita que es la comunicación con otras personas. Hoy precisamente estaba platicando con Octavio, quien está muy interesado en los huertos familiares. Hablábamos sobre eso, entonces intercambiamos saludos y nos vimos a la cara, a los ojos. No fue nada impersonal. Luego le apretaron de manos. Adiós, saludos a la familia. Es que bonitas esas relaciones. Pero en el celular es impersonal, alguien opina esto y ahí todos se siguen, ya sea ponderando, criticando, atacando. Sí, es más fácil, químico. Y fíjate que la lista es mucho más larga y no quisiéramos asustarlos, pero el problema aquí es, químico, que se incrementa el riesgo de padecer cáncer en el cerebro. Porque los tumores, las personas utilizan el teléfono muy cerca. Sí, debería estar como a un metro de distancia. Se están muriendo las neuronas, químico. Sí, se están matando las neuronas. Y no tan solo se están muriendo, se está modificando el ADN en nuestro cuerpo. Sí, entonces ahorita vamos a decir algunas recomendaciones que nos dan. Y dice, mientras muchas personas se quejan de la falta de ejercicio, tanto en ellos como en sus hijos, aduciendo de que no hay tiempo, que no podemos ir a la biblioteca a consultar un buen libro, a leer, a salir a jugar con la pelota o disfrutar de las puestas de sol tan preciosas o los amaneceros, prefieren estar jugando con sus dispositivos. Y fíjate que, da pena decirlo, pero ya hay muchos huérfanos digitales, porque aunque está madre y padre ahí, ellos están ocupados. Sí. Y los niños están mamá, mamá, mamá. Y entonces estamos dando nosotros esa... Sí, bueno, están viendo en nosotros una situación de abuso. Entonces, ¿cómo les podemos después prohibir a esos niños o a esos adolescentes si nosotros estamos siendo mal ejemplo en la mayoría de los casos? Sí, estamos, pues, enajenados con este dispositivo, con este esclavizante, con este tirano que nos obliga a estarlo viendo cada seis minutos en promedio. Y fíjate, Químico, que se le está llamando... Los científicos dicen que los jóvenes nativos digitales están creciendo muy rápidamente con esas tecnologías, pero están incrementando severamente los problemas porque los jóvenes no tienen ese control. Sí, y precisamente como lo que tú estás diciendo, los jóvenes no tienen ese control, los médicos chinos los tratan a estos adictos como un trastorno clínico y los recomiendan, los llevan a centros de rehabilitación donde los jóvenes... Uf, estoy impactada. Anonadados por este mundo cibernético, los llevan para que ya no se... Bueno, ya no se les pueda quitar esta adicción. Adicción. Sí. Así como las drogas de abuso. Las drogas, el alcohol. Así como el desadicto al alcohol, así como es un adicto al azúcar, por ejemplo. Y aún hay más químico porque si el riesgo del ser humano se incrementa en tener problemas, o sea, cerebrales, cánceres, por ejemplo, cáncer ocasionado por el uso de esta tecnología, también los médicos están preocupados porque quirúrgicamente el cerebro no está preparado. No. Entonces, esta modificación genética, esta exposición a la radiación emitida por los teléfonos celulares, no hay regeneración del tejido. El tejido dañado, tejido muerto. Sí. Fíjate, aquí nos dice la Academia Americana de Pediatría. Los niños cuyo uso de medios cibernéticos es muy elevado corren el riesgo de desarrollar un problema con el Internet y quienes pasan las horas jugando videojuegos corren el riesgo de padecer un trastorno por el juego en Internet. Antes los padres se entretenían con sus bebés viendo Plaza César u otros programas. Hoy en día muchos padres les proporcionan su célula la más temprana de edad. O la tablet. Fíjate que yo fui a una comunidad. Pensamos que la tablet nada más les llega a las personas que tienen su poder adquisitivo más o menos desahogado. Pero fui a una población por acá, cerca de, a un lado de San Cosmo, por acá. ¿San Pedro, Tlacotepec? No, no, de ese lado. Bueno, ok, de ese lado. Ajá, y fui a dar una plática con niños del kinder que me encanta ir con los niños. Y ya tenían su tablet y me decían, de kinder. Sí, en muchos colegios el gobierno del estado, en el pasado, regaló su tablet. Y las dejaron en los colegios. Entonces los niños me decían, oye, en mi tablet puedo ver esto. Y yo vi en la tablet, yo no tengo tablet. Fíjate, entonces, si sus adolescentes prefieren jugar dentro de casa y estar solos en lugar de ir al cine, o ir con sus cuates a comer, o jugar, si es posible que ya tengan un problema de adicción, que sean adictos. Fíjate, Químico, que, por ejemplo, en África, este continente que tiene mucho atraso, ellos se dieron cuenta, hubo un estudio, que esta tecnología era muy escasa. Entonces solamente era para personas con mayor solvencia económica. Pero hubo una comparación, un estudio retrospectivo de los últimos cinco años, y se dieron cuenta que la incidencia de tumores cerebrales se disparó terriblemente en personas y en niños, o bueno, en personas, pero principalmente en los niños. Sí, además, pues son muy manipulables en todos los sentidos, porque también hay comerciales que los inducen a un consumo. Entonces, por ejemplo, varios investigadores han hecho encuestas con los niños y dice una de ellas, un chico dijo que su preferencia, tenía preferencia por los zombies, ya que los puede matar con armas e incluye violencia. Me gusta la sangre y la violencia, entretenimiento, es muy perjudicial para cualquier niño de esta edad. Entonces, el doctor Dimitri Christakis también dice, los niños que ven mucha violencia simulada, que es algo común en muchos videojuegos populares, están curados de espantos, son más propensos a actuar violentamente y menos propensos a comportarse empáticamente. O sea, que lo están induciendo a la violencia. Esa conducta antisocial que los niños están teniendo, pues es producto también de una tecnología. Sí, fíjate, ahora, ¿es posible limitar el uso de estos aparatos celulares? Sí, sí es posible. Por ejemplo, yo estoy luchando en contra de esta adicción, ya me salí de Facebook. Este, ya lo uso porque salgo, pues, salgo muy lejos. A veces voy a México, a veces a Puebla, a veces aquí a Pizaco, nada más, a Tlaxcala. Y pues, mi trabajo a veces requiere de que se comuniquen conmigo por alguna situación, pero en términos generales, sí, ya lo estoy dejando. Y creo que más o menos voy bien. Y qué mejor ejemplo químico que tú lo digas, porque sí, sí he visto ese cambio en ti y de verdad, felicidades, porque no es fácil dejar o aceptar que tenemos una adicción. Ah, sí, ¿no? Sí, yo lo confieso. Yo lo veía en la noche, cuando estaba todo apagado. Pues sí, ¿no? Vi un artículo, decía, cuidado, porque ahí hay muchos problemas de ceguera. Porque la luz blanca, la luz blanca te va a producir ceguera. Así es químico. Sí, entonces dije, no, no. La luz blanca. Ya estoy, así me dio, sigo, no. Y fíjate, químico, perdón. Sí, no, no, sí. Pero gané la palabra. Si el riesgo incrementa en los adultos, cuando utilizamos el celular, en los niños y en los adolescentes, en los jóvenes se duplica el riesgo, pero en los niños se triplica. Sí, ahora usted puede hacer una, pues una especie de plan de uso de su celular. Por ejemplo, decir, bueno, qué tan importante es que yo esté comunicado con los demás, pero con importancia, digamos, en trabajo, en salud. Si es usted médico, bueno, pues va a tener celular, lo mantiene a cierta distancia, con un sonido para que usted lo pueda contestar. Porque fíjate, químico, que en cuestión de segundos estamos comunicados con todo el mundo. La problemática aquí es que esos jóvenes huérfanos digitales no están recibiendo ni la atención, ni el cariño, ni el reconocimiento. Entonces, estamos haciendo verdaderos seres digitales. Digitales, sí. Fíjate, una mujer decidió abandonar por completo el uso de su celular y entonces dijo para un periodo que se llama The Guardian, que antes de ese punto había vivido en el mundo en que la comunicación constante simplemente no es un accesorio conveniente, sino que ella la consideró una segunda piel y dice ahora, tengo un teléfono fijo y ahora duermo más, miro a la gente a los ojos, consumo mis alimentos en lugar de fotografiarlos y no tengo que usar mi teléfono celular mientras estoy parada en el tráfico. O sea, va manejando, no tiene por qué estar viendo su celular, no tiene caso, se expone uno. Y nos decía una paciente, doña Francis, le mando un saludo, decía, ¿qué cree Químico? No con chisme así, sino con ánimo de comunicarse verbalmente, mirándome a los ojos. Dice, ya hay quien ocasione un incidente de tráfico cuando va manejando y lleva su celular, tres años de cárcel. Ya es por ley. Ya es por ley ya, en la Ciudad de México, cuando menos. Y fíjate, Químico, que antes, bueno, hace algunos años, el riesgo de que, o sea, el cáncer en la sangre, que sería la leucemia, era más frecuente en niños, pues los tumores cerebrales han pasado a primer sitio. Sí. Lo han desplazado. Lo han desplazado y fíjate que, pues, el cáncer ya ahora es como decir, tengo una mola picada, ¿no? Ya el cáncer es una palabra tan común. Tan común, ya no nos asusta, ya no nos causa sorpresa. Ya en los hospitales ya tienen su área de cáncer, cancerología. Entonces, aquí un investigador nos dice, salga a caminar, pasear, haga ejercicio, haga algo positivo para distraerse. Dice, tenemos acceso constante a nueva información y esto es fascinante, intrigante y emocionante. Pero si no establece límites, tarde o temprano superará las consecuencias. La dopamina en nuestro cerebro se estimula por la imprevisibilidad que proporcionan los medios sociales, correos, mensajes de texto. Es un círculo vicioso con el fin de romper ese ciclo. Es necesario encontrar la misma imprevisibilidad y estimulación que ofrece el ejercicio. Cuando sale a correr, a dar la vuelta en bicicleta, a caminar, no sabe lo que va, hay más allá. Entonces, pues, tenga algunas alternativas de distracción, un hobby. Aprende a hacer vitrales. Es muy, pues, muy bonito. Muy gratificante. Gratificante, entretenido. Ahorita, este, mi compañero de hobby, este, el buen próspero, está haciendo su primer emplomado. Y ahí está llevando, este, sus buenas cortaduras y todo, pero tres horas se las pasa, pero volando. Entonces, aquí hay unos puntos que nos dicen, averigüe cuánto tiempo en realidad necesita usar su celular en cosas como el trabajo, internet, o saludar a sus amigos y familiares. Y cuando lo usa para entretenimiento y distracción, entonces hacer una planeación. Yo recuerdo a mi hermano que decía, si quieres saber cómo estoy, no me hables por teléfono, ven a verme. Entonces, tenía yo que ir a verlo. Sí, y hay que buscar a los amigos, Químico, pero no, no en las redes sociales. No, y lo que hacen en algunas casas. Tocarle la puerta. Pon tu celular aquí y vamos a disfrutar. Ya lo están tomando como una medida preventiva, Químico. Sí, y en lugar de dejar su celular de un día para otro, determina en qué momento puede limitar su uso y no ceda, como a la hora de la comida, y mientras pasa tiempo con la familia y amigos. Determine lo que realmente es importante para usted, lo que lo llena y dedique más tiempo y energía en esas cosas. En pocas palabras, lleve una vida con mayores propósitos y más consciente que no tenga que recurrir a sus celulares. Y es probable, Químico, que las personas que nos están viendo probablemente no estén relacionando, que ya están teniendo afectaciones a su salud, porque no nada más el riesgo es tener cáncer y tumores cerebrales. Entonces, probablemente ya haya personas que tengan dolor de cabeza, migrañas, náuseas, mareos, fatiga. Sí. Y además, las personas que tienen sus marcapasos, también los estamos, este… Se está afectando. Se están afectando, Químico. Sí, sí es funcionando. Eso es verdad, Químico, porque hace, en el 2007, cuando, en el 2006, cuando mi madre sufrió un infarto en el área de terapia intensiva. Sí. Teníamos prohibido, prohibido siquiera conectar nuestro celular. Sí. Obviamente que lo teníamos para, porque no había como mucho abuso. Sí. Pero teníamos prohibido utilizar la corriente eléctrica del hospital, porque decían, interfieren mucho con los aparatos que estamos utilizando. Sí, eso es, pues haga usted su plan, haga usted su plan, vea, este, ¿es necesario que yo tenga prendido todo el tiempo el celular? Sí, no, lo voy a prender determinado, póngase de acuerdo con su familia, pues voy a ir de aquí a mi trayecto, pues te hablo en cuanto llegue, te mando un mensaje. Entonces, una de las estrategias es que use el altavoz para hablar. Claro, claro, si no lo voy a hacer, porque pues hay cosas que no se debe enterar la gente, bueno, manos libres, ¿no? Un cable para utilizarlo y que esté lo más retirado de su cuerpo. Y cuando se duerma, pues apáguenlo. Sí, y fíjate aquí, mi hijo, que también lo que sí sería importante señalar, seamos un claro ejemplo de que podemos hacer grandes cambios en beneficio de nuestra salud y en beneficio de nuestra familia. Sí, y también, este, pues la ecología, la ecología nos lo va, este, a agradecer, este, infinitamente, ¿no? Porque, pues, como tú lo mencionaste, ¿no? Hay muchas afectaciones a… A la salud. Al medio ambiente, a la salud de todos, de todos nosotros, ¿qué mundo estamos preparando para nuestros, nuestros nietos, nuestros descendientes, para las nuevas generaciones? Entonces, nosotros recibimos un mundo en, pues, en otras condiciones y creo que estamos empeñados en destruirlo. Entonces, pues, en la medida que podamos ser más conscientes… De apagar nuestro celular químico cuando ya estemos todos en familia. Sí. Entonces, para no estar ni radiando a la persona que está junto a nosotros… Sí. Ni radiando a nosotros… Contaminando al vecino, a los vecinos. Y, pues, esto es para beneplácito de las empresas que fabrican esos artefactos, que son multichorro millonarios y a los cuales, pues, en realidad no les interesa la salud de las personas. Sí, porque la telefonía celular nunca nos van a decir realmente los daños. Sí. Los daños a la salud, pero se están viendo, este, químicos. Sí, sería ingenuo pensar que nunca nadie que va a poner a trabajar su dinero, pues, nos va a dar consejos para que nosotros conservemos la salud. Bueno, recordemos que, bueno, perder la salud es muy sencillo, de muchas maneras. Muy fácil. Ahora le tocó a… Restaurarla. A los celulares. Es muy difícil, química. Pero, pues, también hay otras formas de perder la salud, adquirir una enfermedad y, entonces, sí, luchar en contra de esa terrible consecuencia de nuestra irreflexión. Sí, porque los científicos nos dicen que seamos conscientes del daño que podríamos ocasionar el utilizar el teléfono, por ejemplo, cuando estamos manejando, químicos. Sí, es… Porque se pierden esos reflejos. No se distrae uno, es que no pueden hacer dos cosas, este, visuales a la vez, ¿no? Vas manejando y vas viendo, no, no, no se puede, no se puede. Y, bueno, pues, este, hemos visto, hemos sido testigos ocasionalmente de cómo van las personas con su teléfono celular y, pues, a veces están ya en un tris de tener una colisión o de accidentarse, salirse del camino. Y, bueno, y, sobre todo, en vías muy peligrosas como el tramo de la Y a, este, a Tlaxcala, creo que le dicen que es la carretera de la muerte, es una, una… Sí. Una vía de alta incidencia de accidentes. Entonces, pues, hay que, la vida es muy valiosa, en salud, con el pleno uso de las facultades. Tan preciosa, químico, porque tú lo comentaste, cuando se pierde, restaurarla, cuesta mucho trabajo. Mucho trabajo y, pues, nos llevamos a la familia ahí de paso, no solamente el, pues, ya se enfermó, ¿no? Y, pues, adiós, a vos, que te vaya bien, a ver cómo te va, sino que, pues, empeña toda la familia, como, pues, es la costumbre que tenemos, ¿no? Que todos en familia resolvemos nuestros problemas, pero, pues, si lo hacemos lo más lejos de los celulares, que no interfieran en esos momentos tan agradables de compartir el pan y la sal, para, pues, que es un momento en el cual se integra la familia, muchos o pocos que sean los integrantes, pero que estén comentando cosas agradables. Entonces, primero, bueno, pues, siendo agradecidos con, pues, el Creador, con la inteligencia superior que nos rige, y que, pues, gracias a la tierra, a nuestra madre tierra y al trabajo de los campesinos, tan importante y tan poco, pues, protegidos y comprendidos, remunerados, que, pues, todavía es una fortuna poder consumir alimentos tan ricos como esos quesitos de leche de cabra, que, pues, que tenemos libremente, libremente, este, los compramos y, pues, económicos, sabrosos y, pues, la fruta, ¿no? También que, pues, está muy accesible en nuestro país, que no, pues, tenemos la bendición de que en nuestro territorio todo se dé. Estaba escuchando en una estación radiofónica, en la estación de Veracruz, se llama Veracruz Agropecuario. Estaban hablando de la malanga, la malanga que nos hablaban. Que tiene muchas propiedades. Sí, tiene muchas propiedades nutritivas y, este, y también, pues, forma parte del arsenal de medicamentos, que esos medicamentos son nuestro alimento y que ese alimento es nuestra medicina. Sí, entonces, este, pues, luchemos por que cambiemos el pequeño espacio en el que vivimos. No vamos a cambiar el mundo. Pero sí tenemos ese compromiso. De cambiar el entorno en el que nos toca vivir. En el que nos toca vivir. Y, por último, la mayor cantidad de radiación emitida por un teléfono es durante el marcado y el timbrado químico. Sí, sí, ahí es cuando más. Cuando no, la antena tiene menor recepción, pues, hay que dejar el… Antes tenían la antena externa, ¿no? Sí. Pero ahora ya la tienen integrada. Esa es más peligrosa. Ya la tienen integrada. La que está, la que sale del teléfono. La que sale, sí. Sí. Y fíjate que, bueno, pues, tantas cosas que no sabíamos, tantas cosas que hay que comentar. No se quede con esta información. Usted sea crítico. Ay, ¿a poco de veras? Pues, vamos a buscar, tenemos, este, pues, ahora muchos sitios de buscarlo. Dedique un tiempo a actualizarse, a buscar cosas, este, pues, que sean de beneficio, que sean de provecho para nuestra salud y la de nuestros hijos. Procurando, pues, que no abusemos. Empezando por mí, que yo voy a proponérmelo, no, este, esclavizarme al célula. Y, por último, para aquellas personas que acostumbran traer el celular en las bolsas, sobre el cinturón, lo conveniente sería alejar del cuerpo el celular. Cada vez que sea posible para evitar, o sea, cuando estamos recibiendo una llamada, y el teléfono debe estar, no debe estar cerca del cuerpo. Fíjate que en eso, sí, ustedes como mujeres tienen mayor, este. ¿Por qué andan en la bolsa? Superventaja porque llevan su bolsa, y en la bolsa, por ejemplo, ahorita está como a metro y medio de, de ti, y si sonara el celular, pues, las radiaciones no te perjudican. En, en el caso mío, pues, lo llevo en una bolsita que va cerca de mi riñón izquierdo, y pues, no, no quisiera yo que me empezara a fallar. Entonces, cuidado químico porque estás teniendo riesgo. Había una persona, había una persona que lo usaba aquí, en la bolsa izquierda. Sí, tengan mucho cuidado, este químico, yo le pregunté al médico porque le dije, sabes que cuando, por alguna ocasión, me puse en una, en mi bolsita, en la bolsita de mi, de mi chamarra, el celular, y, y recibí solo un mensaje, de verdad químico, tuve dolor de corazón una semana, y dije, qué raro, qué raro, qué raro, qué raro. Y me dice, fíjate, mire, que a mí me pasa lo mismo, y dije, no podemos estar equivocados. Sí, o si le echa, el, nunca más lo puse aquí. Los varones que se lo ponen en la bolsa, este, del pantalón. Les disminuye. La cantidad espermática. La cuenta de espermatozoides disminuye, por eso hay, pues, muchos casos de infertilidad. De infertilidad. Bien, pues, esperemos que esa información sea de utilidad, no lo echen saco roto, busque más información, complementenla, y háblenos si tiene alguna duda. Por lo pronto, pues, nosotros amenazamos con volver la siguiente semana. Y, finalmente, si usted es una persona consciente, de verdad que no le va a causar trabajo. Hasta la próxima. Hola, amigos de Radio Informativo Guamantla. Soy el químico Lorenzo Reyes. Yo soy la licenciada Minerva Hernández, y los invitamos a ver nuestro programa Hablando de Salud. Donde abordaremos temas interesantes como obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Por Radio Informativo Guamantla. No lo olvide. Síganos. Adiós. 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 Gracias.